El Barcelona es el gran animador del mercado de fichajes, y parece que aún no ha terminado con el capítulo de incorporaciones. Pese a que Laporta avisó que ahora hay que trabajar en las salidas, no se descarta que el club culé haga algún último esfuerzo para reforzar aún más el equipo de cara a la próxima temporada. Y tras el fichaje de Jules Koundé, hay otro nombre que sueña con fuerza para la línea defensiva, Inigo Martínez. El central del Atlético es uno de los jugadores pretendidos por el Barcelona, aunque el club y Puscoa no se remite a su cláusula. A este respecto fue preguntado Miquel Vesca, centrocampista del Atlético, y se limitó a responder que no ha notado nada especial alrededor del central. Le vemos bien, él está trabajando bien. El día a día está siendo todo muy normal, en el equipo estamos todos tranquilos, apuntó Vesca. De momento, parece complicado que el Barcelona pueda realizar más fichajes si no resuelve antes el capítulo de salidas. De Jong, Braithwaite y Depay son los tres nombres que la directiva del Barcelona se plantea vender o traspasar, pero a día de hoy no lo ha logrado. Pese a la tercera palanca económica anunciada por Joan Laporta, el Barcelona necesita aligerar su masa salarial para poder inscribir a sus nuevos fichajes. Kessie, Christensen, Rafinha, Jules Koundé y Robert Lewandowski. ¡Gracias! ¡Gracias!